Nosotros somos la única provincia que no estamos comunicados. ¿Cómo va a ser que el producto de nosotros lo estamos bajando por Jiguerote, que se queda en Ocoa, y el otro producto lo estamos bajando por Cambita, por Cacao de Sangritóbal, se está quedando en Sangritóbal? Ocoa y Sangritóbal, donde ese producto es de nosotros. En ese sentido, el representante de la zona de Villagüera, La Montería y Los Yaguariz son Francis Castillo, quien se definió como parte del cambio, expresó que hay que llevarlo a la realidad. Ganó la prácter, la licitación, y de verdad que las cosas no andan bien, no andan bien, porque este es un gobierno del cambio. Don Menencia de forma jocosa dijo que tienen 500 años desamparados, y ese mismo tiempo llevan perdiéndose los productos por falta de caminos. Aunque nosotros tenemos aprobado uno kilómetro, pero yo no he visto nada. No he visto nada, no creo que eso debe ser. El aguacate, lo traemos cuando lo bajamos, podemos bajar el aguacate. Los demás, más la mitad nos lo van botando, porque llegan quemados los sacos, los mulos, de esto y lo otro, y especialmente el café. No sembramos, allá no estaban todas las zonas sembradas de café, no iban a dar la planta, y por falta de penetración de caminos, porque no le van a dejar alguna distancia que no íbamos a poder cumplir con eso. En tanto, Vinicio Martínez de las Yayas manifestó que es mejor criar cerdo con todo y fiebre porcina, y abandonar la agricultura. Creo que vamos a tener que poner cerdo, porque los aguacates van a tener que poder irse, porque no hay transmisión, no hay cómo transmitir para allá, ni camino, ni carretera, allá no hay nada. Nosotros somos olvidados. Luego Marcos Casillas enumeró las zonas por Valdecia, que tampoco han sido tocadas por la compañía. La laguna Valdecia no se ha tocado, por ejemplo, la laguna Montia Javier no se ha tocado tampoco ese camino, que es el camino que reclama el señor. La Yagua Buenavista se está reclamando lo que es Iguana, lo naranjo tampoco está ahí dentro. Estamos a la disposición, ya que en la coalición de campesinos se está a la espera, que es un compás de espera que estaba solicitando agricultura. Si a agricultura en ese compás de espera le da mucha larga, entonces va a venir lo que es una marcha, concentración de todos los campesinos de la zona norte de Baní, hacia el centro de la ciudad. El productor Juan Guerrero del Manaclar llamó a las autoridades que se monten en un mulo para que se conduelan de ellos y que copien del difunto Padre King para que resuelvan. Pero yo lo que le pido a la autoridad es que cojan Ocoa y se anoten en una escuelita que tiene el Padre King allá, para que vean las penetraciones de carretera y el desarrollo que hay en Ocoa, que aquí no lo tenemos, ni camino de herradura, ni camino de vehículos, de nada, Félix. Y no han sembrado un árbol nunca. Hay 20 pinos sembrados que los sembró Salomón Rodríguez, en el gobierno de Hipólito Mejía. El Estado, a través del Ministerio de Agricultura, se comprometió a entregarle a la compañía 80 millones de pesos para realizar la penetración de caminos vecinales en la zona montañosa de Baní, para terminar con los quebrantos que sufren alrededor de 3.000 agricultores que ven perder sus cosechas por falta de carreteras. Al parecer, tendrán que movilizarse para que las autoridades resuelvan. Informativa 3000 El Estado de los quebrantos El Estado de los quebrantos El Estado de los quebrantos Gracias.